acuérdense primero de todo de busquen el libro mío nunca temas negociar está en amazon búsquenlo en amazon si le ponen unas cinco estrellas me ayuda muchísimo queremos seguir difundiendo lo creemos que es importantísimo que la gente aprenda para que hay mucho más quieres ser feliz no pienses en dinero pensé en la relación la relación como cuáles relaciones tenés vos cómo son tus relaciones este no no te cases con alguien por el dinero no te cases con alguien porque es 10 años más grande que vos o 10 años más chico que vos es cierto casarte con la persona que amas con la persona que puedes interactuar con la persona que puedes hacer chistes y investigar sobre investigar sobre el narcisismo yo me casé y tuve una muy mala experiencia mi primer casa mi mi primer matrimonio y yo creí que nunca más me iba a casa es más a mi hijo le dije yo no voy a tu casamiento y entonces me pueden decir yo estaba pero me me casé una persona este con total falta de empatía una persona que estaba siempre una persona que lo único que consideraba a mí era como una persona que podía trabajar y que le podía dar lo que ella quería este una persona que tiene todos los derechos hasta me trató mal este cuando yo no estoy acá en eeuu por ella sino por la empresa mía la empresa mía este llegamos a tener 40 este 40 personas cuando la primera empresa que la vendí y después sea el éxito mío no tiene nada que ver este con ella nunca me ni siquiera me presentó contra el contactos acá no no como piqué que piqué le han presentado ni es una persona nada es más yo le he presentado yo le pagué este sus sus estudios este la grandiosidad no me di cuenta la arrogancia pensé que era una cual una cuestión de culturas que era más este la cultura americana porque ya de americano y yo era de latinoamérica este bueno uno uno comence comete esos errores no la ira yo la ira yo no me da cuenta este la ira mi madre dice en tu casa hay más cafeteras cada vez que vengo una nueva este y lo que nunca le dije a mi madre que ella me las tiraba me tiraba la cafetera este increíble ese yo el teléfono cafetera este una persona que no paga que no que no trabaja y que no sabe porque yo no te tiro nada yo no te golpeó una puerta lo aprendí de mis padres nunca los vi ellos no me hace falta pero pero bueno es duro es duro es duro y te digo te puedo asegurar por experiencia que piqué dios quiere hacer arregla de nuevo porque no es una enfermedad llegar no tienes una enfermedad es un pequeño trastorno que no te está dando cuenta lo que estás haciendo a tu alrededor y en mucha gente una cuestión de de fama muy rápida una cuestión de que ha sido protegido por tu madre por tu padre una cuestión de que ha sucedido las cosas muy rápido y se te dio y se tuvieron muchos éxitos demasiado rápido que no pudiste valorar lo que realmente tenías puede haber un montón de factores que lo hacen pero la gente te va a aceptar de nuevo no te adora yo te adoraba pique te adoraba verte jugar era espectacular no con messi con javier con iniesta pero bueno este yo tengo una madre tengo una señora tengo mi hija tengo un montón de gente mujeres que trabajan conmigo así que este cuando cuando hay algo así ya los intereses nuestros ya no están encontrados estamos todos intereses totalmente desencontrados entonces cuando hay interés de intereses desencontrados ya estamos ya estamos en un conflicto que la mejor forma de solucionar un conflicto es negociar y espero que algún día te sientes con con shakira y negocios pero primero primero pedir disculpas públicamente y cuando pides disculpas no esperes que ellos la acepte la vas a adaptar a lo largo pero no la vas a aceptar inmediatamente nadie la vas a aceptar porque la primera la primera tensión que viene después la disculpa es si no es un acto de manipulación no donde vos ves que la debilidad del otro va a ser eso pero yo estoy seguro que después de lo que estás viviendo y me duele mucho lo que estés viviendo este porque es muy duro es muy duro ni me quiero imaginar lo que le pasó a pique con el tema de la de la copa de la copa david ni quien me quiere imaginar me quiere imaginar cuando analizo cuando veo los vídeos este cuando veo como el movimiento las manos el momento la cara como estaba organizado como gritaban dos minutos dos minutos para que él lo diga este como querían este es una estrategia de marketing que vos te sumas a algo que es popular te está sumando cuando veía eso y que lástima muy que lástima que no es el camino que a él le va a ayudar a tener hasta tener más este más y mejor si le tiene que cancelar el contrato ya sé yo no me pongo contento por eso pero pero también viste si no pide disculpas hasta qué punto no esté bien en este bueno este sí de acuerdo hay varios vídeos sobre esto este libro es el abc gente este año quieren ganar más plata y ser más felices eso es muy común lo que tenemos que hacer es tener mejores relaciones con tu jefe con tu señora con tu marido mejoras mejoras tus relaciones y vas a mejorar este todo en tu vida este es de la universidad de harvard harvard business review harvard business este también se dejarba negocio genial todo esto están acá en el canal nuestro lo hacemos los resúmenes preparamos los masterclass los martes a las 6 de la tarde pero este libro es espectacular thank you for the feedback espectacular este libro espectacular este libro es muy conocido este libro es muy conocido en en fundamento en colombia pero acá este chris bosch espectacular romper la barrera no busca acá en el canal nuestro donde yo te hago hay un vídeo donde están los 10 libros este más importantes de negociación suscríbanse y míran lo acá espectacular este y les pido que compartan el canal démosle a gente este canal es únicamente para negociación influencia y persuasión para que la gente los chicos todos mientras todas las personas sepan comunicarse mejor hablar mejor entenderse mejor nos vamos a llevar mejor la sociedad va a ser hace años que estamos trabajando en este canal no hoy tenemos este 15 mil personas viste que que bueno que es este vale muchísimo porque no somos un canal donde haya donde haya cosas de chicas este o perrito el gatito no somos un canal muchas gracias ana este que es bueno este este marta muchas gracias bueno gracias a todos gente un fuerte fuerte abrazo no se olviden la última la última revista de la revista harvard bien review bueno para la página 89 está espectacular es sobre sobre liderazgo no y como en el proceso de decisión que no tenemos que tomar lo lo puse en tiktok también como tenemos que darnos cuenta los distintos puntos hay cuatro puntos a tener en cuenta y eso como lo llama opciones está en la revista está espectacular todo esto lo bajamos continuamente lo ponemos acá y si ustedes tienen gente capaz en gente capaz gente inteligente compártenlo compártan le digo eso porque la gente únicamente la gente obviamente que ustedes se dan cuenta la gente este inteligente este inteligente se le le interesa esto tener poner es linzoain.com masterclass negociación vip directamente ustedes van a linzoain.com y van a ver lo van a ver buscan el masterclass y no no en en todos los vídeos acá en todos en todos los vídeos que tienen en el canal lo vas a ver yo creo que nosotros estamos totalmente dedicados acá full time al coaching y la negociación pero hay algo que el día que muera me gustaría que toda la gente pueda seguir aprendiendo y viendo lo importante que es si queremos ser felices no tenemos que buscar la solución en el dinero la solución está en la relación la relación que tiene con tu mujer con tu marido con tus hijos con tu jefe con tu socio esa relación que tengas vos va a determinar el nivel de felicidad que tengas y muchas veces las relaciones están malas porque nosotros estamos cometiendo errores porque nosotros eso es la mayoría de las veces y el mejor negocio es que nosotros cambiemos estudiamos como como nosotros podemos cambiar cambiando nosotros eso nos ayuda a crecer más y no hay nada más lindo que crecer si no creces como se dice si no estás creciendo estás muriendo gente hasta luego muchas gracias a todos a todo el mundo hasta luego gracias